Básicamente, muchas de las empresas solicitan este documento para la confiabilidad del empleado en dado momento. Y te puedo comentar que el año pasado se emitieron alrededor de 23.500 cartas y que este año, solo en el mes de enero a estos días, que es el día 22, estamos hablando de que van alrededor de 2.000. Estas tienen un costo de 183 pesos. En el caso de que la persona aparezca en dicha base de datos y que por alguna situación se haya aclarado el problema que hubiese tenido y esto no se hubiera generado un procedimiento judicial, le pedimos que se acerque a la agencia del Ministerio Público donde lo tuvieran, donde en su momento fue indiciado, para que le dicten su auto de libertad por las razones que la misma ley señala o en su caso el inejercicio de la acción penal y con ello se pueda otorgar la carta.